Se me ocurren muchas formas de disfrutar de una ciudad, por ejemplo, pues pasear por sus calles, pero algo más original será hacerlo desde el aire. Volar en helicóptero, una experiencia curiosa, ver el puerto de Barcelona, ver las calles, los monumentos... Esto también sería un buen regalo. Nosotros hemos encontrado el nuestro en MuchoMásQueUnRegalo.com. Estas navidades regalan una experiencia. Buscas un regalo original, pero no sabes de dónde encontrarlo. Entra en MuchoMásQueUnRegalo.com y encontrarás más de 350 ideas para regalar. Nos vamos, te propone esta, ver Barcelona desde el cielo en helicóptero.